Se van a estar en la vuelta grande también por Francia. Está viendo a Chan Chihuahui en este momento, Chavito. Chan Chihuahui está haciendo un gesto como que Evelyn va subiendo. Y la cita de Evelyn salió del puesto de transmisión. Está confirmando el aplauso porque American Sound se nos va. Bélgica, Suecia, España. Chavito, solamente para confirmar, la gente está preguntando acá. La cita de Evelyn abandonó el puesto de transmisión. Evelyn Bravo por primera vez en la vida abandonó el puesto. Va al escenario. Y va al lugar donde ella siempre quiso estar. Va al escenario, la cita de Evelyn. Porque ella, ojo, ojo. Ahí está, Evelyn. Un aplauso grande, muchachos. Aplausos a la cita de Evelyn. Vamos, vamos. ¡Cita de Evelyn! ¡Cita de Evelyn! ¡Cita de Evelyn! Eso es. ¿Al qué dice? Te ganaste una mascarilla de la corazón. Escuchemos qué dice esto, ¿eh? Ya enseñamos un paso. Es nuestra Evelyn Bravo. Levantando las manos. De aquí. De aquí. Evelyn Bravo en este momento, moviendo las caderas, está agachándose, haciendo lo suyo. Las clases de Zumba están dando resultados, Toti. Evelyn Bravo saltando en el escenario. Y ustedes escuchan esto, en vivo y en directo, en su radio corazón. The American Sound. The American Sound. ¿No es el primero en el escenario? ¡Oye, qué increíble, chavito! En la fiesta del Memo, Toti. ¡Qué increíble, chavito! La cita de él y se pasó de aquí para allá, de aquí para allá. De aquí. ¡No me gustaría ser su marido hoy día! La gente, de aquí para allá, de aquí para allá. De aquí para allá. Se retira el escenario de Evelyn Bravo.